El señor Luis Bicat, el doctor Luis Bicat, es especialista en seguridad. Luis, gracias por venir a visitarnos. ¿Cómo está usted? Un gusto comenzar el año de esta manera. Realmente, esta casa es amiga y el primer día hábil a empezar en este canal. Qué bueno. Que además tiene un decorado alucinante. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Muy modernosos, sí. Muy contentos. Bueno, usted, el decorado en su programa no le va en saga, ¿eh? Tratamos. El señor tiene un programa de sobre seguridad en el canal... 22. Canal 22 en Buenos Aires. Ajá. Y esto se ve en una... realmente, diría, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y otros sectores también del país. Y en realidad se ve en todo el mundo, porque es streaming. Además. Así que se ve en Suiza, en Italia, en Indonesia, todo al mismo tiempo. Es muy bueno. Y ya que llega a todos lados, Luis, y como experto en seguridad, ¿la seguridad tiene como cosas muy típicas de cada ciudad y de cada país? ¿O hay una generalidad y después uno se va ubicando según el lugar? A ver, hay una generalidad, que es el espectro delictivo, que en general tiene figuras típicas como el homicidio, el robo, el hurto, el secuestro. Pero por zonas, por países, tenemos el delito típico. Por ejemplo, Somalia es un país que vive de la piratería. Entonces, ellos se dedican prácticamente a un estado pirata, que se dedica a asaltar cruceros, etcétera, etcétera. Con variada suerte, porque últimamente la piratería es muy combatida desde Naciones Unidas, inclusive Rusia también ha tenido una participación, y China continental, muy, muy severa con los piratas. Pero cada país tiene su delito típico. Claro, y la Argentina, ¿cuál es el delito típico? En este momento, desgraciadamente, fue el cuento del tío, pasó al arrebato, y hoy es el motochorro. El motochorro que tiene un contenido de violencia últimamente, en estos últimos días lo hemos podido ver, que está replicando lo que otros países centroamericanos ya tenían, que es el matar para robar. No robar y matar si hay resistencia, sino matar primero y robar después. ¿La droga influirá en eso? Muchísimo. La droga influye en el 90% de los delitos violentos, aún los pasionales. Y ya sea de víctima o de victimario, pero la droga está en el medio de toda la violencia. Luis Bicate está con nosotros. Luis, a ver, delitos durante el verano, obviamente casas que quedan solas, 24 a la noche, 31 a la noche hemos tenido algún caso, alguno leve en Tandil, pero bueno, a nivel nacional siempre nos encontramos con casos más complicados. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para esta época? Especialmente ahora, ya pasaron las fiestas, viene el verano, muchos se van de vacaciones. Las vacaciones. A ver, las vacaciones tienen varias etapas en materia de seguridad, o en materia de prevención y precaución y discreción, que son los tres pilares que hacen a la autopreservación. Lo primero es la discreción. Bueno, tratemos de que la menor cantidad de gente sepa, sobre todo en las redes sociales, cuidado con las redes sociales. Claro, esto que ponen, hay toda la familia en... En Madagascar. En Madagascar. Exacto, la famosa foto con el camello y la pirámide, por ejemplo, que se hace. Las fotos se publican a la vuelta. Ah, por eso te iba a preguntar, porque yo las publico después, pero pienso, la gente no sabe que yo ya fui, a lo mejor el ladrón dice, ay, Cecilia no está y aprovecha ese momento para ir a mi casa. En general, si hacen eso, lo que hacen es una inteligencia previa. Entonces, miran la casa, van a tratar de observar si hay cámaras, si hay concertinas, si hay concertinas electrificadas, si hay los famosos abre puño, estas flores de acero afiladas que se colocan como fendículas alrededor del perímetro. Ah, eso se llaman abre puños. Abre puños se llaman, sí, sí. Son casi tres alfileres, pero de acero, que si alguien quiere colgarse de la pared va a tener un serio problema. Y, por supuesto, otros sistemas de alarma, ¿no? Acá en Tandil tenemos, ya digo, tenemos algunas empresas muy buenas de seguridad electrónica y entonces es importante dejar la casa alambrada, como se dice en la jerga, con una buena alarma, con la posibilidad de controlarla a través del celular, a través de una aplicación, con cámaras. Pero lo importante es que la menor cantidad de gente sepa. Y en las redes sociales nada de poner tampoco cerrado por vacaciones, hasta 15 días no vuelvo, etc. En los negocios. La segunda es saber a dónde vamos. No solamente por el boca a boca, sino hacer un pequeño estudio y no quedarse con el folleto de la agencia de turismo. Esto es importante que la gente lo tenga en cuenta. Van a tener un folleto, una vendedora divina que nos va a recomendar ese destino paradisíaco. Pero tenemos que hacer una, en paralelo, una ingeniería social del lugar donde vamos a ir. Cómo es, cuáles son las costumbres, sobre todo si es al extranjero, sobre todo si son países complicados, como la India, por ejemplo, o países del Medio Oriente, ni hablar. Entonces hay que hacer más cerca, Brasil, por ejemplo, que tiene zonas muy peligrosas, saber a dónde se puede ir, a dónde no, cuál es el delito en esa zona. Toda información que tenemos en Internet, el 80% de la información es pública, hay que saber buscarla solamente. Entonces, hacer una pequeña tarea de inteligencia social, ¿a dónde vamos a ir? A quién le vamos a alquilar, para no terminar alquilando 100 metros playa adentro, digamos, o 100 metros mar adentro. Uno se ríe, pero eso pasa. Es absoluta, pasa todos los años. Pasa, sí. Cuidado con los alquileres online. Hay que ir a un martillero, a una inmobiliaria que esté registrada, por supuesto chequear que esa inmobiliaria esté registrada, o por el boca a boca, y luego viene la casa. Bueno, ¿dónde vamos a ir? Bien, cuidado con las fotitos. Es decir, el tema es tratar de saber antes realmente dónde vamos a ir. Excelente chalet de dos plantas, con pileta incluida, pero cerco del igustro. Entonces, allí vamos a estar cenando, donde van a venir 4 o 5 invitados no queridos, y nos van a robar, como le ha pasado a mucha gente, en la costa argentina. Entonces, ¿qué medidas de seguridad tiene la propiedad que voy a alquilar? Claro, no solamente la que dejo acá, que ya tengo durante el año, tengo alarma, va mi vecina, me abre, sino a dónde voy que también me pueden robar. Por supuesto, y tratar de elegir la zona en base a ciertas estadísticas que también son públicas, el Ministerio de Seguridad, la Fiscalía, etcétera, etcétera, la Procuración de la Corte, tienen estadísticas de delitos. Pueden estar más o menos actualizadas, pero nos van a dar una idea de que hay ciertas zonas, como, no sé, de pronto, Villalugano en Buenos Aires, no es una zona paradisíaca para vacacionar. Vamos a seguir charlando con Luis Bicat después de la pausa. Seguramente ustedes se sumarán con alguna pregunta al WhatsApp, aquí al 24 94 062 800. Preguntas que tienen que ver con la seguridad, cosas que por ahí a usted le gustaría saber, relacionadas con la seguridad, sobre todo precauciones que se pueden tomar. Juan ya está preguntando acá por el tema de los escruches, por ejemplo, como un tema importante también en la cuestión de seguridad. Pero ya seguimos con Luis Bicat. En un ratito nada más. Claudio, había quedado una pregunta. ¿Cuáles son los delitos no previsibles? Pregunta Juan vía WhatsApp. En realidad, todo delito para la víctima es imprevisible, pero lo que entiendo que el sentido de la pregunta es qué delito no es prevenible. Es decir, hay delitos que nosotros no podemos prever. El secuestro virtual, por ejemplo, es uno. Es imposible prevenir desde el Estado, o desde el particular mismo, un secuestro virtual. Te llaman y... Te llaman a las 3 de la mañana, cuando tus defensas están bajas, cuando tu gente está afuera, sobre todo ciertos días, y ahí el cerebro muchas veces cae en la trampa de unir los pedacitos dispersos de la charla y crear una propia imagen. Y entonces entramos en esta estafa que muchas veces termina... A veces ha terminado con la muerte de la víctima, ¿no? Al ir a pagar el rescate y demás. Facundo Azulay, un despachante de aduana, murió en los aledaños de una villa en el año 2005, pagando el rescate de un amigo que creía secuestrado. Que nunca estuvo secuestrado. Los otros delitos son absolutamente todos prevenibles, con un fuerte trabajo sobre los nodos proto y predelictuales, desde el Estado, por supuesto. Y en lo que hace a autopreservación, tomando todas estas medidas que van a reducir potencialmente en un 80% nuestra calidad de víctima, que es precaución, prevención y discreción. Correcto. Bueno, también tuvimos en este año muchos cuentos del tío, lamentablemente a personas mayores, que además tan impunemente está tan bien armado, que, bueno, conocí un caso de la abuela de un conocido, que venían del banco, se le presentaron de traje, le hizo dar toda la plata que tenía, porque hasta van con papeles, le leen, como que todo realmente es legal. Y le sacó el dinero que ni siquiera sus hijos y sus nietos sabían que la abuela lo tenía. Bueno, es bastante común, no es normal, por supuesto, pero es común este tipo de estafa, de defraudación, y a veces es un elemento como para poder ingresar y cometer otros delitos. ¿Por qué? Porque en general la víctima cuando es adulto mayor tiene tres falencias, el adulto mayor tiene tres contras, fisiológica, sociológica y psicológica. Es decir, hay una menor capacidad de respuesta, hay la profundización de ciertos valores adquiridos que hacen que de repente se respete un uniforme, y alguien toca la puerta uniformado y dice, ¿cómo no le voy a abrir si está uniformado? En mi época me enseñaron así, hoy no. Hoy no hay que abrir ni con orden de allanamiento, o que la pase por debajo de la puerta y uno va a chequear inmediatamente en el tribunal que se trate o en la fiscalía a ver si esa orden de allanamiento es real. Y al retirar la orden de allanamiento por debajo de la puerta, siempre de costado. Porque a veces cuando retiramos el papel, si es un sicario, va a aprovechar que el papel se está moviendo para disparar a través de la puerta. Así que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Pero algo para relajar, un cuento del tío que se hizo en Buenos Aires y que fue muy conocido en su momento, fue un fin de semana, un viernes, un señor mayor, pero de buen aspecto, con una chica muy bonita, van a una joyería muy cara de Buenos Aires, y eligen para la chica el mejor reloj que había en ese momento de 20.000 dólares en la joyería. Bueno, el joyero dice, ¿cómo lo va a pagar? Voy a pagar con cheques. No, 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 dice el joyero, mire, si es con cheques. No, quédese tranquilo, le dice el señor mayor. Nosotros nos vamos un fin de semana, yo le doy los cheques para el lunes, usted los cobra el lunes, y la señorita el lunes a la tarde pasa a retirar el reloj. Ah, siendo así no hay ningún problema. Se van. El lunes a las 10 menos 5 de la mañana, el joyero recibió una llamada telefónica que era de este señor. Dice, me recuerda, soy el señor del otro día. Ah, sí, sí, dice, todavía no fui al banco. Ni vaya, dice, los cheques son falsos. Pero dígale a la señorita que pasé un fin de semana fenómeno. Ese era el cuento del día. El cuento del día no era para el joyero precisamente. Era para la joven. Es lo que se llama en victimología, la víctima victimaria. Muchas veces la víctima cree que está victimizando a la persona que lo está estafando. Esto se da mucho en los cuentos de Tiro. Esto es bastante común. Luis, hablaban acá también del escruche. ¿Qué es el escruche? El escruche es el robo con fuerza en la cosa o en las personas, sobre todo en las cosas, en este caso. El escruche es cuando la casa está abandonada, para decirlo llanamente, y se fuerza alguna abertura, alguna puerta, alguna ventana. Por eso toda abertura de más de 30 centímetros de diámetro tiene que estar enrejada o tiene que estar alambrada, protegida por un sensor volumétrico dentro de la casa. Porque a través de esas aberturas muchas veces se hace ingresar un niño, cómplice el niño, a veces enjabonado también para que pase por el ducto, y luego ese niño es el que nos va a buscar otro lugar de donde nos pueda abrir, alguna falleba, alguna ventana, lo que fuere. Bien. Está Luis Bicat con nosotros, especialista en seguridad. Un tema que se ha dado mucho y que lo vamos a dejar para el próximo bloque, que acá en Tandil se han cometido delitos con esta modalidad, es el inhibidor de alarma de vehículos. Lo que me hicieron a mí... El aparato... La dejo a usted que charle del tema. El aparato que inhibe, es decir, uno va a colocar, va a cerrar el vehículo con el sabero, con la alarma, y hay alguien que está activando un dispositivo para que eso no quede cerrado. Es algo que en Tandil no lo conocíamos y de un tiempo a esta parte, lamentablemente es bastante popular. Sí. Y que además te marean de una forma que vos no te das cuenta, vos decís, ¿cómo? Si yo la cerré, pero... Ahora vamos a charlar. Hay formas de... Ahora vamos a charlar. Luis Bicat está con nosotros. Bueno, seguimos charlando con Luis Bicat, especialista en lo que tiene que ver en seguridad y vamos a hablar de diferentes temas. Seguimos hablando, hay muchas consultas, pero hoy con esta lluvia yo me domaría un rico café. Un latecito, un late, a ver. Un late en 1823, por ejemplo. Lo podés ir a tomar al Castillo Morisco o lo podés tomar en Alem y Sarmiento. Cualquiera de las dos opciones. Mira, el Black and White que me gusta mucho. ¡Ay, qué rico! Chocolate blanco y chocolate negro. Y con un cerrito. Sí, qué rico. Puede ser el de vainilla, puede ser chocolate negro, puede ser el mocha. Este es el vainilla latte. Tengo acá un vainilla latte. Son riquísimos. Algunos con amaretto y con el cerrito de chocolate que a mí me gusta mucho. Y si no, hoy miércoles, para cortar la semana, no importa que ayer haya sido feriado, te vas a la tardecita al Castillo Morisco y te pedís, a ver, vengo por las promos que dijeron ahí en el eco. Sí. Una picada para dos personas, más quilmes, 470 pesos. Dos pizzas individuales de muzarella, más quilmes, 450 pesos. Son para dos personas, picada o pizza para dos personas, 450 o 470 respectivamente, si es pizza o picada. Son riquísimas las pizzas. El otro día estuve por ahí, una de cuatro pesos, de cuatro quesos, riquísima. Me costaron unos pesos más, pero no más que eso, ¿eh? Sí. Con la promo, la verdad, súper económico. Si querés hacer reservas, 422-0577. Un saludo para Santiago, para Nicolás, Mariana, Silvia, Daniel, toda la familia, 1823. Luis Bicat, bueno, especialista en seguridad, y hablábamos esto del inhibidor de alarma, que cuando, y acá voy a hablar en primera persona, me pasó, todos decían, no, en Tandil no existe eso. Llegó un momento que dudamos si habíamos cerrado la camioneta o no, y hábilmente me sacaron la llave del garage y entraron a mi casa como Pancho por su casa. O sea, me abrieron, hicieron una inteligencia previa, que uno a veces, no, no, no estás al tanto, pero nos hicieron pensar bastante, porque no entendíamos por dónde habían entrado. Un delito escalonado, que configura varias figuras. El tema del dateo, el tema del dateo, ¿qué es el dateo? Los datos, la entrega de datos, por parte de personal que nos depende, transitoriamente, o a veces alguien que es como de la familia, pero no es de la familia, es como de la familia. Y aquella persona que es tan buena, esa señora cincuentona, que limpia hace 20 años y nos crió a los hijos de Cachilete cuando no estábamos y demás, no nos olvidemos que tiene hijos, que tiene primos, que tiene parientes, y que los datos a veces, nosotros sin querer damos datos y decimos, bueno, vamos a estar de vacaciones una semana. Ya la señora comenta a sus hijos que, y esta información, este dato va circulando. A veces hasta sin mala intención. La señora seguro que lo comenta con el marido, pero el chico que está en la droga, de pronto sabe que en esa casa no va a haber nadie. De todas maneras, con respecto al tema puntual de las baterías, de las alarmas de los autos, existen inhibidores de señal, que justamente se ponen en marcha en el momento en que el dueño del auto coloca la alarma. Entonces lo que hay que hacer es muy sencillo, se coloca la alarma y no se retira del auto uno. A veces la costumbre es que uno se baja, hace dos o tres metros, se da vuelta y entra al supermercado, al shopping, a donde fuere. No. Lo que hay que hacer es poner la alarma, volver y... Verificar que la puerta esté cerrada. En ese caso, ellos ya no pueden volver a ejecutar la señal. La señal que ejecutan de llameo, de jammer, de tomar la señal e inhibirla, tiene que ser en el mismo momento en que nosotros estamos ejecutándola. Si no, ya no les sirve. Lo que sí les sirve, y esto es bueno que también la gente lo tenga en cuenta, son los detectores de baterías de litio. En muchos casos hay notebook, tablets, algunos smartphones que tienen baterías que tienen un continente de litio. Y nosotros nos bajamos en un lugar y dejamos la notebook prolijamente oculta en el asiento. Abajo del asiento. Acá quién la va a ver. ¿Quién va a ver esto? Bien. Y todos hacemos lo mismo. La ven a través de justamente el detector de baterías de litio que va barriendo la zona, detecta la presencia de este material y entonces es allí donde si tenemos un auto de techo corredizo seguramente nos sacan el techo en dos maniobras y no suena la alarma y se roban la notebook tan cara que hemos protegido. ¿Así entran por arriba no suena la alarma? En algunos modelos, no vamos a decir cuáles, pero es muy fácil entrar porque tenemos un gran techo corredizo, maravilloso, muy lindo, pero se palanquea. el control volumétrico. Depende de donde esté el control, exactamente. Pero sí, muchas veces no suena cuando entramos por arriba, entramos por el techo. Si forzamos una puerta va a sonar porque son switches de contactos y demás, pero si no, no. Estamos hablando con Luis Bicat. Hablábamos con Cecilia, volvemos al tema vacaciones, nos vamos de vacaciones y claro, empieza a llegar correo, empieza a llegar, no sé, los folders de los supermercados y no todos, la mayoría no lo hace, no es que quien va a dejar el folder prolijamente lo va a ingresar por el buzón y no va a quedar... En el picaporte lo dejan. Te lo dejan afuera y ahí hay una connotación de que en esa casa no hay nadie. Exacto. Y te pintan, te hacen la marquita. A partir de ahí como segundo paso es la marca. ¿Qué pasa con esto? Nosotros tenemos que tener la precaución de dejar la impresión de que nuestra casa sigue ocupada. Esto es como en el pobre angelito aquella famosa película. Entonces, lo ideal es dejar un televisor color, no monocromático, ya prácticamente blanco y negro no se usan, pero en algún canal argentino, algún canal de cable que tiene mucho diálogo y poca publicidad y esto a la noche a través de las persianas o a través de una cortina o algo así, desde afuera el televisor color da la sensación de movimiento. Esa es una muy buena medida de prevención. Antes se usaba la radio, hoy la radio ya no se usa más, pero dar la impresión y con respecto a los folletos al diario y demás, por ejemplo, si reciben el diario del domingo no lo suspendan. Va a haber un primo, el amigo, el vecino que va a ir y va a retirar el diario, lo va a leer, uno le deja para que lea el diario en las vacaciones, pero retiran toda esa folletería y muchas veces los folletos mal puestos adreven, sobresalen, al otro día pasan de nuevo, si el folleto está sobresalido dos días, ya marcan esa casa como para escucharla directamente, o sea, robarla. Acá dice Matías, me encantó la historia del cheque y la chica de la joyería, dice que tiene más consejos, bueno. La va a hacer, la va a hacer. No, no, en general, en general, ahí decía Matías. Bueno, Luis, la verdad que es un gusto siempre charlar con usted, se aprende mucho, no va a faltar la oportunidad de invitarlo nuevamente. Va a ser un gusto y la verdad que por cámarla me gusta muchísimo haber empezado el año profesional con ustedes. Qué bueno, la verdad que agradecemos mucho porque siempre Luis ha tenido muchas gentilezas en este ámbito y en otros, cosa que agradecemos profundamente. Además es invitado en todos los programas nacionales y no por eso deja de venir al nuestro. Exactamente. Donde necesitan alguien que hable de seguridad, otro día tenemos que hablar de seguridad en el campo. Acá hay dos señores que están esperando para la próxima nota de la Federación Agraria a veces muy preocupados por ese tema. Un día tenemos que hablar exclusivamente de lo que es la seguridad en ámbitos rurales. Absolutamente de acuerdo, absolutamente. Cómo no. Luis Bicat charlando con nosotros.